¿Cómo están? ¿Cómo están, Raquel? Mira tu cabello, ¿no? ¿Cómo fue el cabello, Rosa? ¿Quieres pésame el micro de niños? Pues acá andamos, acá andamos con la familia, ya saben, aprovechando. Hicimos tarea temprano con la Rafaela para poder venir, disfrutar del espectáculo familiar. Y bueno, contentos, muy contentos. Preguntarte, Raquel, el Nicromante de las Estrellas aseguró que tú le habrías hecho... ¿Quién? El Nicromante de las Estrellas. ¿Cómo hizo eso? El Nicromante de las Estrellas habría asegurado que tú le hiciste un trabajo de santería a Daniel Bisoño para destruirlo. ¿Qué te puedes decir? Y ya también le hizo otro trabajo para jurarlo. ¿O no? Porque ya vi que está bien y me da mucho gusto. Me va recuperando. Me da mucho gusto. ¿Cómo estás, Raquel? Me da mucho gusto. Mira, yo creo que... A ver, creo que he tenido diferencias con todas las personas, porque soy bastante light. Ni al Team Infierno los odio. Ahora me encontré y vieras qué lindo con Sergio Mayer y todo. Creo que tienes diferencias en la carrera, en la vida, pero nunca jamás le desearía mal a nadie. Ni esto de la brujería, mucho menos. Fíjate que ahora que voy a lanzar disco nuevo, le dije a mi marido, vamos a hacer una de las canciones, traigo 15 temas. Le dije, quiero que me hagas un video donde esté yo haciendo brujería. ¿Cómo? Y le digo, sí. Porque ya que tanto que me achacan, ahora dices, ¿quién es el hidrocálico o qué? El nigromalte. Ese mismo, el hidráulico. A veces es sano cerrar los círculos, ¿no? Sí. En el caso de la miel, ¿no lo buscarías como para...? No, ¿cómo para qué? ¿A lo mejor para cerrar los malos entendidos? No, es que no fue malentendido, no se hagan. Si ustedes saben lo que pasó. Malentendido no fue. ¿Para lo mejor que de tu parte no quede como ese... Bueno, es que de mi parte no hay nada, de mi parte no hay nada. Yo he seguido viviendo mi vida, creando, generando con mi familia. He seguido además con muchos amigos de ese tiempo, de ese círculo de amigos también. Entonces, para mí, en mi vida está todo bien. Voy a cumplir 50 ahora el 15 de junio, muy feliz. Voy a Las Vegas, a Tony, a lanzar el sencillo de Diosa. Diosa es una canción, particularmente, que cuando la escuchan, es una canción de arriba abajo que está dedicada a ese tema. Para mí eso fue sanado. Y esa canción habla, ya la escucharán el día 15 cuando la lancemos. Toda la letra, todo tiene que ver con lo que pasó. Que me costó tiempo en poderlo hablar, poderlo decir, como si es que un cerrar círculo. Y para mí, Diosa habla de eso, que no importa cuánto te tiren, no importa que te quieran ver, a lo mejor, sin poder te levantar de la cama con un problema, con una tristeza. Sin embargo, que fue un montaje. Lo van a ver, la canción lo dice muy clarito. ¿Y qué es la canción? Mira, no creo que a él, pero sí a la situación de lo que pasó en ese momento. Y no solamente a él, también muchas personas que en su momento se subieron, después muchas ya me pidieron disculpas, pero muchas se subieron, hicieron mesas de debates en algunos programas, ustedes lo saben. Entonces, la canción de arriba abajo está dedicada a ese asunto. ¿Algún mensaje para este santero? Porque, pues sin duda, bueno, tú dices que es mentira, él te señala y asegura que, pues, si hay una... A ver, pues yo me pregunto, ¿qué tú le podrías decir? Porque, pues, hay, habrá gente que sí crea y habrá gente que no crea. Bueno, también está bien, hay gente que, a ver, hay gente que le gusta ir con el santero a que le hagan trabajo, si yo también eso lo respeto. Las personas que le quieran creer a él, adelante, ¿qué pruebas tiene? Pues, ¿no? Pues esto es un tema de creer en... Imagínate, el que cree en la brujería y el que tiene un brujo también... Está bien que cada quien crea en lo que quiera. Muy particularmente lo saben, porque me dieron en la casa de los famosos, ni Litor, mira, tú traes más santería que yo. Yo no traigo protecciones, mira, traes un hilo rojo, ya ves que, bueno, no, porque a veces es del budismo y de otras religiones. Cada quien que... o corrientes, cada quien que crea en lo que quiere creer. Pero, bueno, este señor, ahora sí que, ¿en qué se basa? Yo tengo otros datos. ¿Qué le dirías al público que, pues, se ha quedado con esta idea de que eres santero efectivo? Fíjate que, al contrario, yo creo que el público, el público se divierte con todo eso, ¿sabes? El público, para el público al final del día es entretenimiento. Y me escriben en las redes y me dicen, y yo les digo, sí, macumba, y nos reímos y la pasamos bien. Este, ya me conocen, no llegué ayer, llegué hace muchos años y ya me conocen, y ahora con las redes cada vez está uno más cercano al público. El público no se toma nada de eso en serio. Y habrá que, que a lo mejor sí vaya y que le pasen el huevo, o dos, cada quien, ¿no? Un besito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!